Con el Domingo de Ramos se da inicio oficial a la Semana Santa, una procesión que se celebra tanto en las grandes ciudades como en los pequeños municipios de toda España. Así es, Isabel, y en la que destacan dos elementos imprescindibles, como son la mismísima palma blanca y los olivos. Por eso nosotros hoy hemos venido hasta Elche para conocer de dónde nacen y desde dónde se distribuyen miles de palmas blancas. Claro, palmas blancas que parten y son enviadas hasta el mismísimo Vaticano y hasta la Casa Real, que son enviadas a los reyes de España. Y con la que, como sabéis, el Domingo de Ramos se conmemora la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Por eso nos hemos trasladado hasta la ciudad ilicitana, una ciudad centenaria en cuanto a la tradición y la producción de la palma blanca. La palma blanca es un producto único en el mundo que define y distingue el Domingo de Ramos ilicitano del resto de lugares cristianos, como por ejemplo Jerusalén, donde al Cristo se le recibe con la palma verde. El origen de esta celebración data de 1371. En 1997 fue declarada fiesta de interés turístico internacional, gracias a su antigüedad, singularidad y su gran atractivo, tanto para los propios ilicitanos como para los turistas. Junto al Domingo de Ramos, la palma blanca tiene una gran importancia en otra celebración religiosa, que constituye la principal seña de identidad cultural de Elche, el misterio de Elche. Ambas celebraciones son una muestra evidente del gran valor que la palma blanca adquiere en la expresión cultural, cultural, popular, ilicitana y valenciana. Las artesanas del Taller Serrano Valero trabajan sin descanso para trenzar las palmas blancas, que se lucirán este Domingo de Ramos. Hasta tres generaciones de las cinco que se han dedicado a estos trabajos, continúan la tradición de elaborar ejemplares en el taller. Estamos en pleno centro de Elche, en un taller que es sinónimo de cultura, de historia, de artesanía y de mucha experiencia, además de artesanía. Paqui Serrano, estamos en tu taller, en un taller, en una fecha además en la que estáis que no paráis, estamos ya con la vuelta de la esquina de la Semana Santa. Exactamente, estamos ya ultimando los últimos encargos y la verdad es que con mucho estrés y bueno, a ver si termina todo bien. Paqui, hemos venido hasta tu taller para saber, para conocer más sobre el proceso de elaboración de la palma blanca. Pues ahora pasáis y os muestro un poquito cómo lo hacemos. Y nada, pues es ponerle... La verdad es que son piezas muy importantes las que hacemos y muy especiales. Tienen su trabajo, pero también tienes que ponerle mucho cariño y mucha vocación, lo que te han enseñado tus mayores. Paqui, ¿desde hace cuánto te dedicas a este oficio? Pues yo, según me han contado los mayores, sería o la cuarta o la quinta generación. De lo que se van acordando es lo que me dicen, o sea que ya son unos cuantos años. Desde enero llevan trenzando la palma y a pocos días del Domingo de Ramos trabajan con celeridad para trenzar el máximo de palmas, palmitas y detallitos posibles. Paqui Serrano, artesana, calcula que elaboran anualmente unas 5.000 palmas blancas. Bueno, estas son ya, son palmas que son palmitas muy buenas, ¿vale? Buenas se refiere a que son palmas que no tienen pues ninguna impureza, son palmas rectas, son palmas muy tiesecitas. Entonces se venden para palma lisa. Cuando son palmas que a lo mejor tienen un pequeño desperfecto o tienen algunas manchas y tal, pues se intentan hacer trocitos para elaborarlas. Mira, cuando son piezas grandes como estas que son encargos ya importantes, el siguiente paso es seleccionar las piezas para que no sean buenas de largo, de grosor del tronco, de color, de todo. Porque al ser una fibra natural pues es lo que tenemos que seleccionar. Y entonces ya pasamos a empezar a trenzarlas y luego ella, por ejemplo, Ángela, lo que está haciendo ya es adornarla. Esta yo ya, digamos, he hecho mi trabajo porque yo suelo hacer la base y ella ya la está decorando. Ya le da el último toque, el más bonito, digamos, se lo termina de dar ella. Ángela, cuéntenos un poco, ¿qué está haciendo ahora mismo? Pues ahora estoy decorando la palma. Hemos hecho ya los adornos, que los hacemos en casa y ahora es el toque final, es decorarla toda de abajo hasta arriba y saber y calcular dónde hay que poner las flores, las cadenas estas también, por lo que hay que coserlas. Saber un poco y tener un poco de experiencia, porque a mis años ya... ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a este oficio? Toda la medida. Mi madre lo hacía, mis abuelos también. Y entonces yo me he aprendido de mi madre y me gusta hacerlo mucho, pero ya llegará un tiempo que le digo que me quiero jubilar. Pero me gusta mucho, me gusta mucho esta artesanía. ¿Y tiene algún tipo de táctica, de técnica? Porque es increíble cómo convertís la palma blanca en pequeñas piezas de obras de arte y ninguna es igual que otra. Es lo bonito, ¿no?, de que sea artesano. Eso es, que es que la palma te dice lo que tienes que hacer con ella. Tú coges una palma de charlisas y dices, no sé qué va a salir de aquí, porque según sea la palma, de larga, de espesa, depende de todas las palmas, parecen iguales, pero no, a la hora de trabajarlas hay diferencia. De entre unas y otras son más duras, más flexibles y entonces lo que te salga, yo le dije, ¿para qué me ha quedado más bonito? Lo que ha salido de la palma. Según lo que te salga es lo que tienes que hacer. La palma blanca conlleva un laborioso trabajo que se prolonga durante meses. Se trata de un proceso totalmente artesanal, llevando a cabo cada paso de forma manual con un gran cuidado y esmero, mediante técnicas que han pasado de padres a hijos durante siglos. Hoy en día, el arte, la técnica y la pasión por este trabajo artesanal, lo podemos encontrar también en las nuevas generaciones. Y Ángela nos decía que sí había futuro y nosotros lo tenemos aquí delante. Isabel, sí que hay futuro, ¿no?, para este oficio tan bonito, tan costoso, pero también que forma parte de la historia y de la tradición de Elche. Claro, y también para mí, más que nada de la tradición familiar, porque desde pequeña es algo que he visto, entonces al final, un poco jugando, he ido aprendiendo desde que era pequeña y ahora pues aquí estoy. Isabel es la sobrina de Paqui, para quien no lo sepa, y ¿tú sueles echar una mano siempre que llega a esta época? Sí, hago en casa herramientas de solapa y luego ya cuando se acerca más el domingo de Ramos, pues ayudo un poco más, viniendo aquí algunas tardes o mañanas. ¿Y de dónde nace esta pasión? ¿De dónde nace? Pues de, a ver, realmente del verlo desde pequeña y al final ver que hace falta ayuda, que es mucho trabajo y querer ayudar. Y bueno, al final, pues, no sé, me gusta aprender cosas, ver que me van saliendo bien y eso. Lo preguntaba antes a Ángela, ahora te lo pregunto a ti. Isabel, ¿tú cuando ves una palma en la calle, ¿tú reconoces que es tuya, que la has hecho tú? Bueno, yo es que Ramos grandes como tal no hago, entonces por esa parte no, pero luego, por ejemplo, los de solapa que hago sí que los suelo reconocer y eso. Sí, ¿verdad? Pues te dejamos seguir trabajando porque tenéis mucha faena, ¿no? De aquí al 10 de abril son días muy claves. Sí, quedan días muy intensos, pero bueno, pasará, ¿no? Bueno, nos vemos el domingo de Ramos, Isabel. Muy bien, muchas gracias. En este taller en el que se efectúa un trabajo en cadena, cada uno tiene una especialidad. Maricarmen, cuéntenos, ¿qué está haciendo usted? Estoy adornando los laureles, estas pequeñitas, se llaman laureles, y estoy adornándolas, que se venden muy bien, y eso, estoy haciendo. Bueno, hago de todo, pero hoy hacía falta de esto y estoy haciendo los laureles. ¿Desde hace cuánto, desde hace cuánto que ya habéis empezado a trabajar? Hace poco, yo, puede hacer ocho años o así. Hace ocho años o así, porque esto es negocio familiar y entonces me vine a echarles una manécica. ¿A usted le gusta la Semana Santa? A mí, sí. ¿Cuál es su procesión favorita aquí en Elche? Pues mira, la oración en el huerto. Me gustan todas, ¿eh? Porque te digo otra cosa, pero la oración en el huerto es familiar, entonces siempre espero que yo salgo a verlas todas, que cada una sale un día y salgo. Así que aquí en Elche ya estáis deseando que empiece el Domingo de Ramos y poder celebrar esta Semana Santa después de no haber podido el año pasado, ¿verdad? Sí, estamos deseando ya, y la clientela tiene ganas de Semana Santa, ¿entiendes? Que viene muchísima gente a hacer encargos porque hay ganas de la Semana Santa. Paqui, ¿cuánto tardarías en trenzar una palma de este tamaño? Bueno, una palma de este tamaño depende del trabajo, el encargo que tengamos puede tardar entre un par de horas, dependiendo de lo que te pidan, hasta un día entero, o sea que depende un poco del trabajo que quieran. Y también una cosa es confeccionar lo que es la base, luego hay que hacer los adornos y luego hay que adornarla, o sea que son muchas horas, la artesanía son muchas horas de trabajo. Y luego ya pasaríamos a la decoración. Exacto, lo último ya es la decoración, que ya con las flores que tenemos ya hechas, pues entonces ya pasa Ángela, sobre todo es la que se encarga de acabar de decorarlas. Muchísimas gracias por tu tiempo, no te entretenemos más, sabemos que estáis liadísimas y esperamos veros ya el Domingo de Ramos aquí en Elche. Son días de mucho trabajo. Sí, son días de mucho trabajo, pero aún así, aunque estemos muy cansadas, el Domingo de Ramos hay que salir a la procesión y participar en ella, que para nosotros es muy importante ver las piezas que nosotros portamos y las piezas de nuestros clientes, que también te lo agradecen en la procesión, te felicitan y también disfrutamos de ver que disfrutan luciéndolas. Muchísimas gracias, Paqui. Gracias a vosotros, buen día. Para conocer la producción artesanal de La Palma Blanca, nos hemos trasladado hasta la Plaza de Baix, epicentro social y cultural de la ciudad de Elche. Allí nos espera Felipe Sánchez, concejal de Desarrollo Rural, para que nos explique la importancia de la producción artesanal y rural en el éxito nacional e internacional de La Palma Blanca y licitana. Claro, yo creo que somos el referente mundial, al final el palmeral más grande de Europa y uno de los palmerales mejor conservados a lo largo de siglos y que nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidar y una manera de cuidarlo es con La Palma Blanca, al final permite que haya una actividad que también repercuta económicamente entre los propietarios de las palmeras y entre los agricultores y los artesanos de La Palma Blanca y la verdad es que un orgullo que nuestra ciudad, en fechas como esta, en concreto, que es la del Domingo de Ramos, tenga este producto en todas partes del mundo. Hay otros sitios en los que hay muchas palmeras y podrían producirlo perfectamente en cantidad, pero yo creo que es la calidad, es un producto que se trata con cariño, yo creo que las técnicas que utilizamos son muy propias, son muy nuestras, locales, y además por la artesanía, porque no solamente es la Palma Blanca lisa, sino también la Palma Blanca rizada, que desarrollan las mujeres artesanas ilicitanas y que tienen ya una tradición secular y que desarrollan palmas artísticas, que ya las podréis ver ahora a continuación en el taller de La Palma y veréis que son únicas y que es una artesanía que no en todo el mundo tiene capacidad de desarrollar, pero es un trabajo de muchísimas horas, de mucho tiempo, para poder llegar a esa cantidad de Palma Blanca producida de manera artesanal una a una. Y no sé si tenéis los datos de cuántas personas se pueden dedicar y pueden estar trabajando para esta producción tan impresionante de Palma Blanca. Aquí podríamos hablar de familias, esas familias llevan añadido una serie más de personas que trabajan en la producción a lo largo de todo el año, pero hay cinco familias que se dedican, tanto en sus huertos como después, porque la palmera que se utiliza para la Palma Blanca un año, hasta varios años después no se puede volver a utilizar, con lo cual hay que ir buscando palmeras a lo largo de todo el Candelch para poder encontrar esa producción de Palma Blanca. Estas cinco familias, más aparte trabajadores que hacen trabajos de encaperuzado, de la palmera, de subir arriba a cortarla, todo eso se hace de forma tradicional, con la corda, es una actividad que realmente tiene mucho trabajo, pero es muy bonito, sin mucha dedicación, pero es muy bonito porque se hace como se ha hecho siempre de manera tradicional. Claro, y con estas palabras del concejal nosotros vamos a continuar, desde la Plaza de Baix ahora mismo nos vamos a trasladar hasta un taller donde se fabrica esa tradicional Palma Blanca, por eso les pedimos que nos acompañen para continuar conociendo más detalles de la Semana Santa y de la Palma Blanca. Estamos aquí en esta tienda que está en la ciudad, en la que además, como podréis ver ahora, están realizando artesanalmente la Palma Blanca, porque hay dos tipos de palma, la palma lisa y la palma rizada, y bueno, en el medio rural, en el Camp de Elche, es habitual cuando vas por allí, por cualquier zona, en la que siempre ves palmeras que están encapeluchadas, están ya con esa forma típica para poder generar la Palma Blanca, porque al final la Palma Blanca se genera por la falta de luz solar, y es muy habitual verlo, viene bien para muchísimos agricultores, como un añadido económico a su actividad, y desde luego viene muy bien para conservar la palmera como a lo largo de todos estos siglos se ha conservado precisamente por eso, por sus utilidades, y una de ellas muy importante es la de la Palma Blanca. Claro, porque a día de hoy la Palma Blanca sigue siendo un referente para los ciudadanos y los titanos, y también para aquellas personas que no son de la ciudad, pero que vienen, compran, ¿verdad? Sí, es un referente, y además a lo largo del año, si paseáis por la ciudad, todavía se conserva la costumbre de que después del Domingo de Ramos, muchísima gente la mantiene colgada la Palma en su balcón. Entonces, es algo que es evidente, la estima que le tienen los licitanos y licitanas a esta tradición, y que a lo largo de todo el año se conserva precisamente en los balcones, todavía sigue ahí, ¿no? Y cada año se va renovando. Aparte de eso, bueno, pues como una actividad que genera, bueno, pues cierta actividad económica, pero además también, ese mismo día del Domingo de Ramos, lo que tenemos es un espectáculo visual inmenso, aparte de su contenido religioso y de devoción por parte de muchísimos licitanos y licitanas, es un espectáculo visual único, porque no en todos los sitios se desarrolla una procesión con Palma Blanca como la que se desarrolla aquí en Elche. Para seguir conociendo la cultura, la historia y todas las tradiciones que envuelven a la Palma Blanca, nos hemos tenido que trasladar también al Museo del Palmeral, en el que dentro de él encontramos el taller de la Palma Blanca. Acompañadnos. Ya lo hemos encontrado, aquí tenemos este taller municipal de artesanía de La Palma Blanca. Y aquí en la puerta nos espera Conchi Rodrigo, que es la coordinadora a la que se encarga de organizar un poco a las personas que se encuentran en este taller. Un taller que nada más y nada menos tiene más de 20 años de historia, ¿verdad, Conchi? Pues sí, hace más de 20 años que está el taller. Se empezó con la finalidad de un poquito en plan piloto a ver si se podía sacar del ámbito de las familias lo que es la artesanía de La Palma Blanca para que no se perdiera y que la gente pudiera ir aprendiendo. Bueno, y a raíz de ese plan piloto, de ese proyecto que ha tenido ahora, como vemos, ha tenido bastante éxito, ¿verdad? La gente se acerca, quiere conocer más, quiere aprender, ¿verdad? Sí, muchísimo éxito porque durante los 20 años, todos los años, son cursos que duran 7 meses, tiene gente, o sea, se ha dividido en dos talleres, uno de iniciación y otro de perfeccionamiento, entonces todos los años hay una cantidad de 11, 12 personas en cada uno de los dos talleres, que son 7 meses, lo que digo, que dura un montón y la gente viene con mucha ilusión y con mucha gana de aprender. Pues vamos a conocer estas personas que integran este taller y lo vamos a hacer de la mano de Conchi, como no puede ser de otra forma. Muy bien, pasar, pasar. En este taller yo puedo decir que sacamos una por cada alumno, más, alguna más, porque luego cuando terminan la suya, pues o se la hacen a la nieta, o se la hacen para la mujer, y pueden salir de aquí perfectamente por las 27, 28 palmas. 27 o 28 palmas que salen también fruto de ese esfuerzo, de ese, ¿verdad? Sí, sí, que las hacen ellas muy ilusionadas porque son para ellas mismas, para poder sacarlas en la procesión y luego hay un concurso el día antes, una exposición en la cual luego entrarán en concurso y ahí es donde se exponen todas y la gente que va a verlas es donde las puede ver muy bien, porque en la procesión pasa una y se te escapa la otra y allí las puedes ver todas muy bien. Entonces ellas, es un honor ver que sus trabajos, que no son profesionales, están en un sitio donde hay los de profesionales y que el nivel que tienen no desdice de los otros. Ahora mismo me encuentro al lado de Rosa. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Estoy haciendo una pleita para una palma que estoy terminando, que me falta y la estoy haciendo. ¿Y en este caso esta palma para quién? Esa es para mi nieta, la que tengo yo ya he hecho la mía y ahora estoy haciendo la de mi nieta. ¿Y es un proceso costoso, laborioso? Pues sí, me cuesta un poquito porque es un poquito laborioso y cuesta, te tienes que fijar mucho. Y requiere, me imagino, de mucha atención, ¿verdad? Sí, nada, que te despistes un poco, como somos novatas, como yo digo, pues nada, nos despistamos y ya tenemos que volver para atrás, pero lo hacemos con mucha gana y con mucha ilusión. Con Juan seguimos recorriendo este taller municipal de La Palma Blanca. Juan, ¿qué tal? Cuéntanos lo que estás haciendo. Bueno, pues ahora estoy, he terminado La Palma del concurso y estoy haciendo una palma, digamos de batalla, una palma más sencilla para mi mujer. Sí, entonces, pues nada, es una palma complementaria y estoy preparando los adornos, las flores y las pleitas para adornar la palma. ¿Y cuánto tiempo ha requerido para utilizar, bueno, para hacer esta palma? Bueno, esta palma es muy sencilla. Esta palma se hace relativamente pronto. La palma que he terminado del concurso fue aproximadamente dos meses. El padre de una amiga lleva muchos años viniendo y me enseñó las cosas que hacía y me dijo, ¿por qué no me picó el gusanillo? Y por eso estoy aquí. ¿Y de momento estás contenta? ¿Qué has aprendido? Pues más cosas de las que esperaba, porque partimos de cero, no sabemos hacer nada y la profesora, la verdad, que nos guía muy bien. Es difícil llegar a hacer algo así, porque yo lo veo y lo veo como un rompecabezas. Sí, es una especie de rompecabezas, pero con la guía del profesor se pueden hacer cosas. ¿Qué es lo que hay que tener, sobre todo, qué cualidades hay que tener para poder hacer una obra de arte? Porque no deja de ser una obra de arte artesana lo que tenemos aquí delante. Paciencia, yo creo. Paciencia y que te gusten las manualidades. Que en este taller empiezan de cero, ¿no? Poquito a poco en Carni y llegáis a hacer palmas como esas preciosas. Pues sí, yo tengo también unas cuantas hechas igual como esta y nunca, nunca hubiese imaginado yo que iba a hacer esto. Nunca, cuando me apunté, que también me apunté como ella cuando empezó el curso, en el primer año que estamos y están saliendo de nuestras manos preciosidades. Pero todo gracias a Conchi, que es una estupenda maestra. En tu caso, en Carni, ¿por qué surge esta motivación de apuntarte a este taller municipal de Palma Blanca? Pues mira, porque me encanta la Semana Santa, me encanta el Domingo de Ramos y siempre me ha gustado. Y una compañera nuestra, que también empezó con nosotros, hoy no ha podido venir, ella dijo que se había apuntado y le dije, pues si quedan plazos me apunto contigo. Y sí, quedaban plazas y aquí estoy. ¿Qué estás haciendo? A ver, cuéntanos. Ahora mismo estoy haciendo un sello para poder hacer estas rosas. No están perfectas porque yo estoy aprendiendo, pero eso, haces el sello, la pasas por aquí y luego pues vas haciendo así y una detrás de otra, pues vas subiendo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué es lo que hay que tener, qué cualidades hay que tener para hacer, para dedicar de este oficio? No, pues como ha dicho mi compañera Laura, paciencia y saber, y querer aprender, claro, querer saber, aprender y cada vez motivarte más, porque cada vez hay más cosas nuevas para hacer. Pues nada, ya habéis visto que lo que hay que tener es mucha paciencia y sobre todo disfrutar y amar esto tan tradicional, tan artesano y tan representativo de la ciudad de Elche como es la Palma Blanca. A tan solo unos días de la celebración del Domingo de Ramos y Licitano, el consistorio de la ciudad ya ha enviado las esperadas Palmas Blancas al Vaticano y a la Casa Real. Este envío se ha convertido en toda una tradición. La importancia que tiene para el sector la recuperación de la normalidad y el que estemos a las puertas de un Domingo de Ramos que seguro va a ser luminoso y que va a ser uno de los más concurridos de los que más ciudadanos y licitanos y licitanas van a participar en esa procesión que es fiesta de interés turístico internacional. Entre las palmas que han sido enviadas a las principales personalidades destaca el mensaje de paz con una paloma en el centro que lleva la destinada a la Reina Leticia y la cruz en la parte alta de la Palma Blanca del Papa Francisco. Como marca la centenaria tradición de la ciudad de las palmeras los maestros de la Palma Blanca confeccionan estos ramos especiales de cerca de 3 metros y medio de altura como presente de la capital del Vais Vinalopó a estas autoridades políticas y religiosas. Lo importante es que estamos aquí ahora lo importante es que seguimos con la misma ilusión trabajando y que y lo importante sobre todo es que el pueblo de Elche tiene muchas ganas de palma. Un envío que vuelve tras dos años de parón como consecuencia de la crisis sanitaria y que poco a poco junto con la celebración de los principales actos de la Semana Santa recupera la ilusión de los más fieles por unas tradiciones de gran arraigo cultural. En la comunidad Valenciana el domingo de Ramos inicio de la Semana Santa se caracteriza por la procesión de las palmas blancas originarias de Elche. De ahí que también se le conozca como la procesión de las palmas. Las palmas blancas acompañan esta procesión triunfal recordando la entrada de Jesús en Jerusalén siendo aclamado como Mesías por los habitantes quienes lo recibieron agitando y colocando palmas y ramas de olivo a su paso. En la actualidad la ciudad ilicitana sigue conmemorando este momento con miles de palmas blancas que inundan las calles al paso del trono Jesús triunfante o Paz de la Burreta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!